hola hola qué tal bienvenidos a mi canal el único sabor con ceci hoy estoy de manteles ya me ven verdad con mi abuelto con mis tesoros hoy les voy a compartir uno de mis grandes tesoros y uno de los platillos favoritos míos y de mi abuela que le encantaba hacer esa rica ensalada de nopales y saben que la ensalada de nopales también nos da muchas ventajas porque la podemos combinar con muchísimas cosas y es muy nutritiva es muy saludable hasta mis niños se la comen así que esto les va a encantar todos estos tips que les voy a dar ahora les van a encantar porque van a poder hacer una comida bien fácil bien sencilla y bien deliciosa estilo mucho acá vamos a iniciar los ingredientes que vamos a necesitar que es algo bien fácil bien básico principal que son los nopales verdad los nopales estos pues no vienen de nicho acá pero pero son muy ricos también vamos a necesitar nopales yo voy a ser para tres personas voy a ser tres y para tres personas este van a ser ocho nopales y vamos a ocupar dos jitomates un chilote miren qué chilote tan grande un chile verde que no es picoso vamos a ocupar una ramita de cilantro vamos a necesitar estas cebollitas verdeo porque ahorita van a ver el toque que les va a dar y vamos a ocupar media cebolla estos son los ingredientes que vamos a necesitar entonces ahora lo que voy a hacer vamos a ir primero el primer paso es pues poner los nopales y a mí me gusta comprarlos enteros porque miren los puedo picar a mi abuela me gusta mucho picarlos así mi abuelita o era buenísima para picar estos nopales y lo hacía así bien bonito hasta pelaba los nopales con las uñas como ven ay esa abuela es lindísima mi abuela bueno ya está ya en el cielo pero pues bendito dios esta esta comida se la la dedico a mi abuela miren así vamos a ir picando los nopales bien fácil bien sencillo la comida no es tan difícil nosotros tenemos que saber cocinar con mucho amor con mucho cariño para que nuestra familia pues también disfrute nuestra comida si a mi abuelita le encantaba mucho mucho hacer un nopales y así se pican miren mi abuela decía no así tienen que picar pues miren porque así salen mucho más sabrosos en un nopales de verdad que si sabe que me recordé ahorita de esa tía esa tía preciosa la tía ángela que cocina también bien delicioso de tu rancho a mi cocina creo que se llama su canal que es rico cocina porque no se les antoja la comida que hace bueno allá en michoacana todos les decimos días así que es mi tía ángela también entonces ella también cocina bien rico me gusta cuando hace esas tortillitas ay bien sabrosas también les voy a enseñar después a hacer unas tortillitas bien deliciosas bien deliciosas que se les va a antojar mucho y ahorita también les tenemos un secretito al final para que se queden y vean que es lo que voy a hacer también saludos tía ángela donde quiera que esté yo creo que ahorita está allá en michoacán cocinando sacando los huevitos de las gallinas también hay que rica comida de allá del pueblo verdad lo más sabroso de todo bueno miren aquí picando ya los palitos ya terminé casi terminé de picarlos ya que los terminé le voy a agregar miren una ramita de cilantro para que le dé un sacocito le voy a agregar un pedacito de cebolla dice mi abuelita que la cebolla lo que hacía era quitarle lo baboso a los hombres a los nopales que bueno fuera verdad que se lo quitara a los hombres pero bueno no aunque le pico mucha cebolla a mi esposo a veces pero parece que lo cambio pero los nopales si salen bien sabrosos y a estos ocho nopalitos les voy a agregar tres tacitas de agua una dos tres tacitas de agua con esas va a tejer y también le voy a agregar un poquito de sal para que haga el saborcito salado pues como media cucharadita más o menos ok amigos miren ya pasaron quince minutos de que lo tenía cociendo ya están listos decía mi abuela que no era bueno tan dejarlos tanto hervido porque luego pierden pues lo babosito es lo que es bueno para nosotros así que pues no hay que dejarlos mucho hervir así más o menos miren ahora vamos a quitarles la aguita los vamos a estirar aquí vamos a estirarlos y vamos a esperar un momento vamos a dejarlos aquí miren para que se requite todo esto los vamos a dejar un ratito para que se estilen y se infrían un poco bueno amigos ya está listo miren porque se hicieron nopales a la mexicana verde blanco y rojo bueno aquí están los jitomates los que ahora ya están picaditos entonces vamos a ir integrándolos los vamos a integrar los jitomates la mitad de cebolla el chile verde el cilantro miren nos va a rendir esto lo bueno los nopales son baratos y son bien rendidores y no sabes en unidad de comida como les dije al principio que puedes cocinar aquí le voy a poner un poquitito de sal porque como no les puse mucha sal ustedes van probándolos a su gusto como les vaya gustando miren y aquí les voy a poner algo muy especial miren como saben al principio les dije que yo estoy casada con un coreano verdad entonces por eso mi canal se llama el único sabor con ceci porque se llama así porque ceci también casa la comida casa la comida como los sabores los combina yo soy muy imaginativa y me gusta pues combinarlo y en esta ocasión también voy a combinarlos los nopalitos con esto que es esto es aceite se llama changirón pero es aceite de sésamo aceite de ajonjolí y aquí le voy a agregar una cucharadita a mi esposo al principio no le gustaba mucho los nopales pero empecé a combinar a cazar la comida también uy a mi esposo le encanta miren le da un toque un sabor delicioso que ustedes no se imaginan sabe que el aceite de ajonjolí es un poquito así que huele riquísimo pues así sabe así que les va a encantar ese toque el que no lo tiene bueno también así salen bien ricos así que no se preocupen también a muchos les gusta ponerles unas gotitas de limón también se lo pueden poner y en esta ocasión miren les tengo una sorpresa les voy a enseñar aquí miren tengo vamos a cocinar una quesadilla una quesadilla y tengo unos tipos de salsitas que después suscríbanse a mi canal y les voy a dar la receta de todas las salsitas miren también hoy cambié mi molcajete pues la licuadora la dejé descansar y mi molcajetito aquí hice mi salsita o mi cazuela coreana miren esta bueno es una olla coreana donde cocino el arroz y pues esta es mi ollita de los frijoles pero saben que en Corea también existen de estos tipos de ollas que son de barro aquí se cocina una sopa que se llama denjanjige sale riquísima lleva tofu también después les voy a dar la receta entonces ahorita en esta ocasión que voy a hacer aquí tengo mi maquinita también derechita directita de Michoacán así que ya tengo varios años ya esta viejita miren pero la estoy usando bien frecuente miren aquí amasé poquita masa también después les voy a dar el truquito que tengo para hacer una masa para que nos salga una tortilla bien deliciosa y les voy a dar un tip para que se coman esos ricos nopalitos ok primero vamos a hacer la tortillita miren aquí rapidito ahí tenemos la tortillita vamos a hacer una rica tortilla al que le gusta con queso le puede poner queso y en esta ocasión miren también mientras está la tortilla les voy a preparar que más pueden hacer aquí voy a ir los frijolitos que cocí ayer los frijolitos de la olla en mi ollita ahí está la tortillita vamos a este es uno de los frijolitos que voy a hacer miren la tostadita miren con nopalitos frijolitos abajo que es la base como todo un buen mexicano o bueno de Michoacán miren nopalito quedate acá porque tú estás más rico arriba que abajo así que hay que ponerlo ahí le puede agregar quesito le puede agregar nuestros telegustes quesito rallado imagínese que rico le ponemos salsita miren esta es una tostada deliciosa el quesito ralladito sale bien rico miren este puede ser una opción que puede comer sus nopalitos así también los puede comer como una una ensalada solo los que están a dieta o los que no están a dieta pues miren pueden hacer esto que voy a hacer aquí miren ándale abómbate tortillita abómbate porque ahí va ok miren aquí esta es la otra opción miren una quesadillita con quesito miren le pusimos quesito oaxaca y le ponemos así miren y la doblamos ay 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 se van a chupar los huevos con esta quesadilla ok amigos listo ya estuvieron los nopalitos ya les di varias opciones para comer así que pues ahora toca toca ese punto que más me agrada yo no estoy a dieta por eso voy a comer en una quesadilla delicioso delicioso es el sabor delicioso de Michoacán que rico que rico amigos les invito a que cocinen estos deliciosos nopales es lo mejor que van a comer gracias amigos amigos ya terminamos por el día de hoy este arriba Michoacán bueno muchas gracias por haberme compartido por estar compartiendo conmigo estos momentos tan increíbles espero seguir con ustedes cocinando juntos y recuerden que el único sabor de Ceci van a encontrar varias sorpresas por eso suscríbanse a mi canal y denle like porque allí van a encontrar muchos secretos de Ceci gracias adiós